Vale, ¿cómo seguiríamos ahora? Ya puedo crear dianas, pero ¿qué hago ahora para crear dianas y dispararles? Correcto, ahora ya viene el punto clave de lo que ya hacemos en AtaryaSoul. Ahora necesito una entidad que puedo controlar y otra que son dianas, ya son diferentes. Lo que las diferencia, la que puedo controlar debería de tener un bit que me indique que es controlable, que es lo que normalmente llamo componente de físicas o componente de input para controlar. Porque las otras, a lo mejor, no quiero que tengan input física porque no se van a mover. La mía, que si se mueve, tendría que tener componente de física y componente de input. Y ahí viene la pregunta que, por ejemplo, hacía vuestro compañero antes, que es Sergio. La has hecho tú, ¿verdad? Antes la pregunta, Sergio. Que el tema es, ¿yo tengo que tener siempre componente de física? Pues en este juego a lo mejor no. A lo mejor quiero un componente de posición porque resulta que tengo muchas entidades que no se mueven, solo están posicionadas, que son las dianas. Puedo tener la animación esa de que salen y que se quitan, ¿no? Pero de momento, para no liar, posicionadas. No tienen física, no se mueven, solo tienen posición. Y la otra, que es la mía, la que sí se mueve, esa sí tiene física. A lo mejor me interesa tener un sistema de posición, sistema de física, o solo un sistema de física y simplemente utilizar componente de posición y de física. ¿Para qué? Para que las que no se mueven no estén haciendo iteración en el de física. Porque es tontería hacer iteración y decir, ¿esta se mueve? No. ¿Esta se mueve? No. Y la mayoría no se mueven y estoy preguntando todo el rato, ¿se mueve? ¿Se mueve? No tiene sentido. Entonces, me puedo hacer simplemente un componente de posición, componente de física, y todas estas tendrían componente de posición, pero no de física. Como decía antes, depende de lo que estoy haciendo el que tenga más sentido una cosa u otra, ¿vale? Luego también, tened en cuenta que en este sistema que estoy haciendo, me he reservado un byte para el tipo. Y tengo un bit reservado para saber si la entidad está viva. Con lo cual me quedan 7 bits para componentes. Eso también cuenta, porque a lo mejor quiero no pasarme de esos 7 bits de componentes, porque si me paso, tendría que cambiar todo el entorno para tener 16 bits para componentes. 2 bytes. Y entonces a lo mejor eso me tiene un coste. ¿Vale? Así que ese tipo de cosas las puedo tener en cuenta a la hora de diseñar. ¿Vale? Necesito bits. ¿Qué voy a hacer? Tengo un bit diseñado para que mis entidades estén vivas. ¿Para qué utilizo los demás bits? Según lo que he estado diciendo. En el tipo, yo ahora mismo solo utilizo el bit superior para decir si está viva. Y ahora tengo que diferenciar las otras entidades, ¿no? Para saber cuáles son las que manejo y cuáles son las que no. Es el primer bit, por ejemplo, diana. Y el segundo bit, persona que tú mueves. Vale. Esa es una forma. Quiero decir, yo puedo poner un bit para decir, este es una diana. Y un bit para decir, este es un puntero. O una mirilla. Sí. Pero un momento, eso lo que me está diciendo es un bit por tipo de entidad. Si solo tengo siete tipos de entidad en mi juego en total, bien. Cuando tenga ya más, mal, porque me tengo que ir a más bits. Es más recomendable, en vez de tipos de entidad, utilizar componentes que las entidades tienen. Porque yo, en realidad, lo que quiero de esos bits no es que me diga si es una diana o no. Yo lo que quiero que me diga es si es controlable o no. Eso es, la entidad tiene componente de input. Por lo cual, el sistema correspondiente, que puedo hacer un específico sistema de input. Que solamente mira las entidades que tienen componente de input y las actualiza. Puedo ponerle un bit para que diga componente de posición. Para que todas las entidades que tengan posición en mi mundo tengan ese bit a uno. Y entonces yo puedo hacer un sistema de posición o de física que lo tenga en cuenta. Un bit de física para las entidades que se mueven. Entonces, luego puedo tener 50 enemigos que tienen bit de física. ¿Entiendes? No necesito tener un bit por cada tipo de enemigo. Sino simplemente el bit que indica a lo mejor que tiene IA. O el bit que indica que tiene física. Que es lo que luego me va a valer en el sistema. Porque tendré un sistema de IA y dirá. Todas las entidades que tienen IA. Recórrelas. Y da igual si la entidad es un enemigo patrullador o es un platillo volador. Tiene IA, la recorro. Y luego dentro de ese sistema sí que puedo ya mirar de diferenciar las entidades. También si es invisible o no. Pero una entidad que es invisible lo puedo hacer con un bit de invisible o no. O lo puedo hacer desactivando cosas de la entidad. Por ejemplo. O puedo tener más que invisible un bit de render. Que diga. Las entidades que tienen render las actualiza el sistema de render. Y las que no, no. Sí, claro. Puedes hacer un sprite transparente. Pero un sprite transparente lo pintará el sistema de render. Y lo recorrerá el sistema de render. Mientras que si yo desactivo el bit de render. El sistema de render deja de recorrer la entidad. Y te ahorras el coste. ¿Vale? Esa es la idea del sistema tal como está. Es decir, yo tengo un sistema. Y luego mi bucle va a recorrer las que tienen render. Las que tienen física. Y si yo lo desactivo. No las actualizo. Y me ahorro todo el coste. ¿Se entiende, no? ¿Vale? Entonces voy a crear un bit, por ejemplo. Como de... Uy, aquí abajo no. Aquí arriba. Por ejemplo. Puedo hacer un bit. Para. Posición. Hacemos el bit para posición. ¿Os parece? Entidad posicionable. Entidad renderizable. El 6. ¿Vale? Aquí tengo el 7. Puedo hacer otro bit para input. Que es el que me diga si la entidad la puedo controlar con teclado o no. Bit de input. Y puedo hacer uno para física. Que es el que me va a decir si la entidad se mueve o no. Y hay que actualizarla. ¿Vale? Y entonces ahora me vengo aquí abajo, como decía, y hago un, dos, tres, cuatro. Bueno, me he pasado en uno. Y entonces ahora, aquí donde pone alive, lo cambio por position. Y aquí donde dice alive. Bueno, espérate, que se me ha ido la mano. A ver, que no se me vaya la mano. Position. Ahora sí. Y este de aquí lo cambio por input. Y este de aquí lo cambio por physics. ¿Vale? Uno, cero, 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 cero. Cada uno es una máscara. Y esa máscara me sirve para hacer el AND. ¿Vale? Para ver si está presente ese bit o no. Con estos bits ya podría empezar a hacer sistemas de física que respondan solo a las entidades que tienen física. O sistemas de posición que respondan solo a las entidades que tienen posición, por ejemplo. Entonces, las entidades que tienen posición no necesito un sistema de posición, solo lo usaré para el render. Y entonces ahora me vengo al sistema de física, por ejemplo. Y entonces aquí en vez de hacer un manentity for all, hago manentity for all matching. Que el for all matching es el que tiene en cuenta el bit de las entidades. Y solamente va a llamar a esta función si se cumple el bit que yo ponga. Y entonces ahora el bit lo pongo en A. Le digo, las entidades que tengan, y esto lo voy a poner así, el, a ver que lo copio. Voy a querer que estén vivas. Lo primero. Y que tengan física. A ver. ¿Esto qué significa? Suma los unos. Sí, sí y no. La explicación es correcta, pero necesito que alguien me diga qué es esto. Eso es una or, pero ojo, hay una diferencia entre esto y esto. Esto es o lógico. Un o lógico significa que el resultado es cero o uno. True o false. Y esto es un o operación binaria. Que eso significa que coge los bits de aquí y los bits de aquí y les hace un or uno a uno, a todos los bits. Con lo cual el resultado no es cero o uno, el resultado es un byte, resultado de que cada bit se haya hecho or con el otro. ¿Por qué? Porque sabemos que esto es solo un bit. Y esto también es solo un bit y son diferentes. Porque los hemos definido así. Uno está siete a la derecha, otro está seis. Son diferentes. Haciendo este or, los dos bits entran en el byte resultante que se mete en A. Y como veis yo aquí, marco que esto es un número y pongo un paréntesis para que me haga la operación. ¿Vale? Eso es lo que resulta. De modo que si yo quitase este hash de aquí, este paréntesis lo que estaría indicando es accede a memoria y lo que accedas lo lees en A. Mientras que esto es, voy a meterte un número y ese número es el resultado de esta operación que lo calcula el ensamblador antes de ponerlo. Y de hecho esto lo vamos a ver porque ahora voy a ensamblar. Antes de ejecutar nada, bueno lo he puesto que ejecute pero ahora lo quito, no pasa nada. Porque total no está haciendo nada física. Y esto lo vamos a abrir para que lo veáis. Entonces me vengo al OBJ y en el OBJ en SysFísica me voy al physicsRST y aquí me voy abajo del todo. Y vais a ver que aquí es donde está lo que he puesto. ¿Vale? ¿Lo veis? Tengo el meto en A un byte. ¿Cuál es la instrucción que mete en A un byte que viene a continuación? 3E. 3E. Correcto. ¿Vale? 3E, 17. ¿Cuántos bits tiene 17 activos? 4. ¿Es eso lo que esperábamos? ¿Y por qué no es eso lo que esperábamos? ¿Qué ha pasado? No ha hecho bien la operación. No ha hecho bien la operación. ¿Estamos seguros? Fijaos bien en lo que pone aquí. Decidme si no veis ninguna diferencia entre lo que pone ahí. El bit. Aquí este tiene subrayado bit y este no, ¿verdad? Son dos tipos de valor diferentes. Pero claro, como esto es un número y esto es un número, al ensamblador le da igual. He puesto un OR. Un OR entre dos números. Zas. ¿Y cómo me he dado cuenta del problema? Al ver que aquí sale algo que no tiene, como yo esperaba, solamente dos bits encendidos. Porque yo estaba esperando coger un bit y otro bit, combinarlos y me saldría un número con dos bits encendidos. Pero ahí hay cuatro. Esto no. Entonces miro y digo, ¿qué operación estoy haciendo? Claro, estoy cogiendo esto, Alive bit, que vale 7. Alive bit vale 7 y 7 es 0000111. Yo lo que quiero no es Alive bit, es Alive, que es la máscara, que es el 7 usado para desplazar un 1. ¿Vale? Esto, como lo veis aquí, Alive bit vale 7. Mientras que Etype Alive es S1 desplazado 7. Con lo cual este es un bit solo, esto no, son tres bits. Hay que tener cuidado con la nomenclatura que utilizamos para nuestras constantes, porque de lo contrario puede pasar esto, como veis. Así que tenía que haber puesto aquí Alive. Y si no lo hubiera mirado ahí, pues como no estaba haciendo nada, no me hubiera dado cuenta. Y podría ser que hubiera funcionado porque casualmente los bits de física se quedasen activos hasta que de repente empezase a hacer cosas raras en algún momento. Ahora cuando ensamble, que debe de funcionar igual porque tengo poquitas cosas, si me voy a mirarlo, ahora mi physics RST, que tengo Type Alive y Type Physics, aquí. ¿Cuántos bits tenemos ahí activos? 8 y 1, ¿no? Que suman 9. Que son el bit 7 de mayor peso, 0, 0, 1 y luego todos ceros. ¿Vale? Ahora sí. Nuevamente, esto lo estoy haciendo para que lo veáis claro. Pero muchas veces vais a tener errores y hay que venirse aquí, a lo que ha generado el ensamblador, a ver qué está pasando. Y a veces mirando ahí vamos a decir, ah, esto no es lo que debería ser. Y tiramos para atrás y nos damos cuenta del error. ¿Vale? Bien. Bien. Gracias por ver el video.